Bienvenidos a la Federación Española de Parkinson. Somos una entidad sin ánimo de lucro de ámbito nacional que defiende los derechos de las personas con Parkinson y sus familias. Trabajamos coordinando y gestionando, en representación de las asociaciones regionales, todo aquello que sirva para mejorar la calidad de vida de nuestro colectivo. Desde nuestros inicios, en noviembre de 1996, no hemos parado de crecer, contando cada vez con más afiliados y colaboradores. Somos referente en la enfermedad de Parkinson. Concienciamos y protegemos los derechos de las personas con Parkinson y sus familiares. Proporcionamos formación e información fiable, contrastada y de calidad. Para alcanzar nuestras metas, trabajamos con ilusión en diferentes áreas. Servicios de atención. Programas de formación y talleres para profesionales sociosanitarios y personas con Parkinson, familiares y cuidadores. Campañas de sensibilización. Sin olvidar el apoyo y la promoción de proyectos de investigación de la enfermedad. Federación Española de Parkinson. Échale un pulso al Parkinson. Tu ayuda marcará la diferencia. www.fedesparkinson.org Un saludo al F replay. Un saludo a contund에 bypassa su educación. Un saludo a contund a través del pacífico. Sonido aburrecia al desarrollo. ¡ lateramente! Sonido aburrecia al felicitario.